incluso hay muchos que se han casado por vía de timar y medio que hoy en día no son parte pero son fundadores y hasta hijos tienen y están tranquilos ya que el gas pela y vamos a ver quiénes son los que gastan el dinero en la discoteca quiénes son lo que en realidad explotan lo verdadero efectivo en los paris quiénes son los que hacen paris de verdad aquí en la vega quiénes son quien tiene el control de toda la discoteca de aquí de la vega y cuidado si un chino para allá pero hay que presentarlo de esta manera ay santo hoy 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 por la inversión del montonés de la inversión del montonés señores llegó el tipo el tigre que lo tiene todo usted de cabeza a muchos formando tiene de mira de vaina por ahí tindes ropa tindes pantalones tindes zapatos tindes que soque pero al final solamente suena un solo tim malo y medio en la casa el malvado está en la casa que lo que tú dices papá ay santo se queme esta vaina y están los seguridad y toda la vaina guachimán y toda la vaina adelante que lo que pasa cuenta toda y mi mamá que es lo que es que es lo que es fiti está mal tío está mal tío y esa peluchada loco pero tú tienes un maldito flow encima loco mano que parece que tú llegaste al norte hoy mismo fue no tú sabes el juego ha cambiado el juego ha cambiado a favor de uno gracias a papá dios y a la familia de uno tú sabes está mal tío la truchita porque yo sé que veo un vaino reguero mujer como tú te haces contra esa mujer lo que sabe ahora mismo la matamos fixado con una que fuera que el verdad desde el empujón al loco tú sabes estamos ahí con una blanca con una blanca blanca leche carne magra tú sabes una vaina de verdad pero claro no nos puede andar de que aventurando donde uno tiene una vaina dura de y que y que adivinando sabe poniéndole huevo una tipa que está tranquila con uno y de todo tú sabes y si la tipa está tranquila para qué vamos a estar zarando si la tipa está bien claro vamos a pedir más que por lo menos no 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 que se póngase en fila que el loco cuando estaba tú sabes nadie llegó entonces llegó una peluchada dijo ven vamos a darle esta vaina muchacho fun y le dijo móntate esta vaina que vamos a darle para la calle y ahora quieren y que cada uno como te puede encontrar las redes sociales en intera yo tengo el malvado 03 en fue luz tengo grullón grullón en tito tengo el malvado 03 y por ahí anda la página que me apoya del team malo y medio familia malo y medio ya esto no tiene esto se creó como una familia ya para que te tenga lo que lo que ya es una industria ya es tres años tengamos dando talla todavía no hay un team que nada apiado y que de la tómbola no hay han venido vienen y van y nosotros estamos aquí todavía dando de qué hablar y como como nace lo que es el team y martín mal y medio donde te sugi la idea de ese team mal y medio si vamos una vaina para los tígeres para un ejemplo para meternos a la discoteca explotar saco de botella y cuando llegamos allá llegamos nosotros como tenés esa idea no supiera fiti en eso se creó en los tiempos que se hacían los teteos de la yaya de un club allá nosotros de aquí no iban o para allá y cuando pensaron a beber lo fue lo cuando estaban batiendo lo fue loco lo primero y había un panamino que cumpleaños porque yo soy un chamaquito que si tú eres panamino y yo tengo un recurso que te puedo hacer un cumpleaños bacano uno lo hace con todo el cariño del mundo tú me entiendes hay una vacanería claro porque yo tengo un corazón demasiado humilde a pesar de las situaciones que uno haya tenido porque uno como seres humanos siempre tienen que hacer esos errores tú sabes no claro y nadie lo que estamos que estamos para allá para allá y dice le digo yo el panamio con los que vamos para patrón que tu cumpleaños yo pago dos no fuimos llegamos allá patrón cuando eso era 2 que lo tenía mayo si cuando se era 2 y llegamos allá nos pongamos por el lado del baño llenamos como 15 meses a la manada ya tú sabes y nada estamos ahí y me dice mayo wey pero tú tienes un coro psicópata que lo que vamos a hacer algo porque yo no estoy disponible lo que tú digas dato entonces pues ese mismo entonces 37 y la demente tiran tú que lo malo que lo malo y yo vengo y me lo tatuó aquí y velo ahí pero también lo tengo aquí velo ahí tú me entiendes que ya yo estoy fichado con lo mío ya está fundido claro entonces digo yo por el lado de esta te llamaron y medio porque uno lo que anda es durísimo mandándose a como morir y de todo tú sabes claro se dio muchachos comenzamos a hacer los flyers de patrón ahí cuando era 2 y nos quedamos con la vega de ahí para acá tres años consecutivos ahí está y no ahí está el delicio en el grupo de whatsapp que yo tengo en el teléfono que no me deja mentir tres años dando tanda dándole piña a la gente no hay un paris que paris tienen que hablar conmigo los dueños de la discoteca y no tienen que hablar de boca tienen que hablarme con cuarto porque no va a discoteca de que diga para que me den romulo como lo compro yo y claro que es la parte que mucha gente no entiende la gente que como que estuvo a los paris y te costean toda la bebida al cobro entero ellos quieren dambla pero yo no no trae rom los romos lo compramos nosotros nosotros somos una manada que usamos en otro cual nosotros tienen que dar en los cuatro de la discoteca claro y no andamos tampoco de que diga bebiendo romo caro ahí andan los vídeos lo de nosotros buscan y son podemos andar con un millón de pesos y no pasamos de ahí porque es pasar la noche bien en realidad es pasar en el coro y que el otro no se sienta de que presionado y que no porque espérate que que bebe o gol hoy y esa cosa si yo sé que cuarto para gol hay después de estar al lado de nosotros te puede bajar 200 o ya nosotros lo que le explotamos la velita si la rosé eso es lo que nosotros nos encanta a veces tienen que mandar a boca y caja de afuera porque en la discoteca eso no da talla para nosotros nosotros nos encanta ese chipeo de veces tuvo esa actúa esa esa rosé esa agua de azúcar cuando tú dices voy a formar timado y medio arranca contigo pero dice empieza a congregar a conglomerar a los muchachos que tú les de los muchachos miraron forma de timpa ese tiempo que tú crees no porque ellos ven la vibra tú sabes cuando yo le llegan a la vibra no tanto mía porque la vibra mía única eso ni se dice porque se sabe de afuera si jugando los muchachos con el movimiento y la vaina y todo último al imate por aquí tima lima de previsión pero que la vaina está de la vuelta incluso hay muchos que sean casa por vida de tima y medio que ya hoy en día no son parte pero son fundadores y hasta ellos tienen y tan tranquilo pues parte del coro ya ver consiguen sus mujeres ya están tranquilos porque la situación de otra porque tú sabes que no todo el mundo tiene un bolsillo para salir todos los fines de semana no y yo tengo tres años que ya todavía es un bobo de un bobo de un bobo 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 feo están diciendo por ahí los comentarios de fútbol ahora mismo que la cadena que si son de mentira o que lo que es que no eso pinta no pinta eso es falacia en el imán no pintan de mentira no que entregan el imán eso es falacia entregan el imán no pino son preta como anda mucho por ahí que quieran la prenda por un fin de semana el pipo diablo si le tengamos el ojo tirado a ellos el diache cuando tú vas a la contar en la discoteca que está esa manada entera en la discoteca se siente la presión de que está al lado en lo que viéndose un trago y seco y cómo le llamamos tigre y vainas raras qué pasa cuando a la discoteca en que nunca escuchaba en nada malo lo bueno desde tiene que nunca escuchado y que que el timbal y medio es un libro en tal discoteca no tú sabes a lo primero tú sabes que hay mucho mucho que se quieren llenar porque si usted quiere pertenece al grupo no puede llegar a base de problemas y que tiene un problema con uno puede puede que venir tirando tu vaya tú me entiendo uno tuvo a lo primero mucho pecan eso sí en la misma bomba son hasta la cerraron por un tiempo los domingos que nadie que podía entrar por eso mismo por los problemas y pasaron mucho pecan se pero ya gracias a dios la gente está clara de uno mejor la gente ya lo que saluda a uno y de todo tú me entiendes uno no anda buscando problemas con nadie ni nada porque que uno sale para disfrutar y para darle el ambiente a la discoteca no no sea la base de problemas porque si yo por un ejemplo tengo una discoteca tuya fit in verdad y yo lo que voy a llevarte gente para que te gaten si te hay un problema ya la gente se te van a ir sin pagar y quien va a ser responsable de eso no ustedes tú me entiendes real entonces eso lo que pasa uno lo que sale a disfrutar es eso es algo 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 muy real pero luego de todo eso cuando tu forma el timbal y medio que escribe dice vamos por el de nombre tú no pensas decirte coño me puede traer problema el nombre porque tú sabes como el dominicano en blotín mal y medio hay mucha gente que piensan también que todo una ganga tú me entiendes pero ahí está la plataforma de de integran también tengo muchos vídeos de mi tito tú sabes y mayormente la gente lo no incluso yo estaba tú sabes que me invitó a mí para el cumpleaños de plata me sentí orgulloso y le dije a él yo mayormente hago lo mismo que tú federal millones yo estaba en el cumpleaños de hace como 20 días atrás después del cero por ahí una vida del 10 se estaba no hay y yo le enseño los vídeos de diablo patrón mírame dijo yo lo amigo usted yo tengo mucho dándole seguimiento usted mayormente lo que yo hago es un parecido no no un parecido es lo mismo que usted hacía pero que usted lo hacía solo y yo luego con una manada con una manada tú me entiendes usar que fuera y mayormente hacia esto en su tiempo si el tiempo se ve ya no ahora utilizar de un patrón el hombre una vaina sí entonces si no tira para adelante para que tú te ve que tú mucho más quito bacano y se te ve que tú quieres salir adelante y yo no tengo nada todavía deja que yo pise y por la noche se van a depurar estoy calladito y la gente me incluso me preguntaron para la persona mismo pero la pisa porque el nombre de la pisa yo dije yo con el tipo tenga una pizzería tiempo atrás era porque mira que lo que pasa cuando cuando sucedió eso el nombre de la pisa yo trabajaba en una pizzería tú sabes entonces yo me junté no que me junté a duró un tiempo viviendo como antideama 23 y la hija mía la chiquita la más grande le puso ahí que la burba burba le decía y por ahí comenzamos entonces me dio hace porque lo que la pisa la vuelta la pisa y fue que me pegó la pisa antideama en realidad porque nosotros vivíamos juntos y después se dio ahí esa la vuelta entonces yo dije coño por ello tengo la pisa la pisa la pisa la pisa y vamos haciendo un tatuaje para mí me pisa la pisa aquí si ahí está ahí está la pisa señores me dice la pisa aquí y ya tú sabes y eso es a veces mucha gente me pregunta que porque te dicen la pisa y yo no busca tú nada más y busca me lo que te va a separar todo porque que me dicen la pisa voy a mercade me van de la cocina tirando la pisa tengo mis a esa persona que yo no trabajo eso porque yo quiero porque estaba en pisar todo y me fui de ahí porque que fue el pequeño que sea el trabajo cuenta su dinero 6 y cuando yo llegué allá tenían una salsa tú sabes de ello la salsa que yo tengo una salsa demasiado dura que yo no el mío es único te vería en un tiempo más atrás ejemplo tú formando poniendo una cadena de pizzería es igual vengo con una pizzería si viene el momento y que después una pizzería y vaina te verían igual los muchachos no porque tú sabes algo ese proyecto con dios por delante yo lo voy a hacer yo no me muero sin tener una pizzería va por dios sabe que tiene que ayudarme y ya yo sólo planta con la familia mía pero estamos esperando otro otra cosa cuando pase lo que vaya a pasar que ya sé de entonces uno le da con la vuelta de la pizzería tú sabes porque en realidad eso es lo que me gusta yo no hago más nada que sea eso usted me puede nadie me habla de que de otro trabajo la pizzería no tendrá un ejemplo persona que se acercaba a ti que te han dicho vamos a montar una discoteca tú tienes el flop para saber vamos a montar una discoteca que lo que no porque también ese otro me encanta eso eso a mí me fascina esa movida la discoteca esos son proyectos que después un futuro depende cómo le vaya a una vida después que venga otro tipo de flow de vida esos son los proyectos que yo tengo en mente pizzería y discoteca el en el team al y medio hay muchas mujeres hay más mujeres que hombres en team al y medio no ahora mismo yo 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 sacado para la gente porque la verdad me digo que un tiempo lo que tenía para de grillito es lo que tú sabes no estaban bajando el flow claro no porque creo yo siento un poquito vaca no estoy que quiera tener esta vaina uno lo acepta tú sabes pero coño me también llamando la atención la gente son demasiado vaca no tienen pal de pal de grito caco caliente tú sabes y en realidad que lo que hay que tener peluchita en realidad porque representan a uno claro no porque cuando tú llegas a una discoteca una manada de hombres y tú llegó por lo menos con cinco mujeres entonces cuando tú llegas con dos pitrafas mira ahora mismo estamos todos casados ya se casan todos y estamos todos casados y mayormente estamos saliendo con las mismas mujeres de nosotros y si las mujeres de nosotros se llevan bien por ejemplo con fulanito y fulanito todo y no discriminando a la mujer tampoco para que ahorita no se sientan más pero tú sabes que todo un coro que antes quieren cualquier discoteca que uno llega y uno está ahí no tienen que llegar representado porque coño dime tú que te digo todo tirado allí que llegue un ejemplo con bajo a va que encima y toda la vaga hecho es un problema levanta la mano una tibia hay que grado pisa tú que dices tú que dices que ahora se han casado todito ya de hoy en día son muchachos de familia no 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 puede que no puede pasar o no puede no puede un temor de que como sea en caso la mayoría se vayan alejando y soltando lo que no hay si mal y medio supera que ahora estamos más bajando sí porque antes ya no está en casa por un ejemplo te damos una actividad visual y no tengo que ir por las tibias se desaparecían tú me entiendes sí pero ahora no ahora por un ejemplo lo que es para que divertido que vamos a comer pizza para allí que vamos para un lado porque que también aparte de todo eso se reúnen en cuando en vez de no me claro todo esto entre la media no últimamente tú sabes cómo lo estamos haciendo por ejemplo vamos para la casa de fulano un día seis cenas un día vamos para la mía un día vamos para la de otra si no estamos dividiendo hoy día pues casa así de una casa de uno ni otra casa así haciendo cenas competitivas incluso nos vamos a besar tanto junto para el bravo a seis compras cuando han nacido en el producto junto la policía no jodan con ustedes cuando han nacido más nada que dicen porque mayormente andamos siempre con la mujer de nosotros que usaba por ejemplo te digo y además yo puedo no traer que hay nadie se me quedó yo tengo mi carnet personal perfecto usar como promotor de discoteca o que ya yo tengo mi carne ya personalizado porque ya estamos fluyendo a otro tipo de nivel tú me entiendes ya uno lo que era que dejar atrás porque la cosa que coger en serio usted puede llegando usted quiere llegar dice por aquí por la cuenta de instagram de facebook light que porque cuando no va a la discoteca todo el mundo queda mirando como tú estuviera como cagado como te mira así cuando te llegan a la discoteca lo miran de esa forma de que como que llegan los artistas como que uno en realidad uno no nadie uno no nadie a veces incluso me han dicho un par de panas por ahí cuando uno va al baño ahora digo quería saludarte porque ustedes quieren si quieren saludar no pueden saludar porque uno no es como la gente pero no es como la gente y por un sonido que yo tenga yo no puedo crecer uno tiene que ser por eso hoy en día yo soy quien soy todavía no soy nadie no me puedo dar el bombo y quedan pues yo dejo que la gente me lo den tú me entiendes en otro día estábamos en un en vivo ahí en el interior y comenzar a montar pila desde un time fulano no me monten pila de gente no me ponen en contrariedad con nadie que todo lo que pasó pasó atrás uno lo que ande en amor y paz y en su diligencia cada quien que esté en su diligencia y que dios repaida suelta cada quien siempre siempre va presente que quieren montar pila no te ven tranquilo más también no tú está dándole pauta gente está bien que lo llevan pensé el precedente pero a mí no me lo mencionan porque después van a decir como que uno anda buscando controversia y yo no necesito regimitar mi sonido de nada el sonido lo tengo yo que se regimita yo de mí el sonido lo tengo yo ahora mismo toma picante la discoteca picante la avenida supe que tiempo atrás estuvieron haciendo una cuanta controversia hubiera una cuanta discoteca matándose por el movimiento tuyo que querían tenerte aquí otro que le entendiste ya otro después que hicieron como cerrate la puerta para que no para que no ahora mismo está pasando igualito nuevamente va tomando lo mismo si están pasando lo mismo porque yo estaba en patrón ahora no sé nada no estoy firmado con ninguno de ellos lo primero no tengo ningún compromiso esto no me da mi maldita gana pero ahora mismo la patrón la tiene disson tú sabes dicen que también y entonces por el libro que la dejaron me la dejaron caer yo muero porque ahí está en la plataforma nosotros los dueños de patrón ahí lo tengamos pero coño la dejaron caer porque qué tienen que tener conciencia usted qué pasó en patrón al final de todo qué pasó en patrón que hoy lo vemos que están como un divareo un pan no para ella con usted que ha tenido demasiado dueño entonces cuando se mueve mucho la bota y caigo tú sabes mira ahora mismo estoy infinita ya porque por donde vengo por donde vengo que tengo ya mira que lo que pasa fiti tú por un ejemplo llega a una discoteca como yo de de cero que no son malo agradecido yo no lo mando a decir con nadie que estaba lo que puede saber más hace rato con eso son malo agradecido porque si yo vengo con ustedes de cero y le subo su discoteca cuando yo llegué usted lo que vendía era tres mil pesos una noche que ya lo que estaba haití de ser ahí vengo yo pim pam y le subo y fuetazo le meto los paris colombino traigo haití está todavía de llana yo lo traigo de aquí mismo lo haití se la prende le hace su padre de aquí mismo sí entonces ya de poco tú estás viendo los frutos como que tú me ven a médicos con un divareo con una vaina como con una caretica ya porque ya tú tenés sonido otra vez entonces no tú me entiendes ahora no mira ahora tengo un poquito que ya con la gente de infinity porque hay atención infiniti tan allá conmigo ahí está eva y sánchez no llevo nada contigo papi pero tú sabes que la realidad se dice me tira y ve y sánchez a lo último que es que me tiene en el flyer me sentirema papá lo meto en el flyer y esto pam pam ahora el beysanchez te tira no es no antidema tú sabes te tira hablo con él de todo personal ya para lo metemos en el flyer al beysanchez claro como tú sabes ok le damos entonces ahora ellos tienen un paria ya ahora porque porque no hacen el paria antes que yo lo hice para que la aprendieran ustedes ahora como la vaina se está chipeando ya de verdad ahora viene y me dedique a maté a gatillero 23 para ya hay 21 por entonces ellos saben que yo soy promotor de allá no me tengo y luego de timal y medio para meter y luego me mandan el flyer yo digo y creo que no lo subo no lo doy pauta los dos en víctores de una discoteca me tiró ahí a la discoteca que lo que vamos a aprender y digo yo patrón con el mayor respeto que usted se merece y por qué luego de nosotros no sale en el flyer debieron de meterlo entonces después que ellos vieron que yo subo un pon le digo hablo con diso me dice dison que lo que tú va a ver que se lo va a hacer de maidad la web meto un pari en patrón el mismo día para ver quién tiene más resistencia y en una discoteca me tiré de una discoteca de una beca lo que hay un pari el mismo día en patrón también estoy por eso estoy viendo del primero porque ya yo me metieron en el flyer pero lo están haciendo como como con hipocresía y yo no ando para la plago se ando a gente porque yo si tengo que soy talleto en band y sigue en la discoteca y yendo gastando a mi cuarto como lo hagamos además para seguir mencionando el nombre lo hago igualito pero tienen que tener conciencia porque uno se está con ustedes desde cero y entonces vienen ahora de poco no la tiene prendida porque la gente son así ya de poco no la tiene prendida ya porque porque no fueron antes ha hecho dos pares ya y ven como que se la prendo y se pare el cumpleaños de un compañero a casa llena y se pare el mío ahora y para ello y a casa llena también contigo el aguacero porque la gente llegaban y tenía que darle el agua a un muchacho llévalo para que se cambie la gente llegaba mojado te siento todo un poquito que ya con eso porque porque en realidad pida pique en realidad pica de aquí que tú una discoteca que está en el suelo tú le meta mano para subir para arriba y en el momento de algo no te no te porque tú viene siendo como que dice el hop de allá entonces se vieron comunicar de llamar te entiende decirte fulano mira la fiesta con fulano te metimos en el flash de la página porque desde la mención esto fue lo que yo le dije de una discoteca de mención porque eso desde el sanchillo que es pro patrón te tenía que decirle veis sánchez me llamara a mí aunque sea un acercamiento conmigo como él lo hizo porque él quería estar en el en el host de en el play de nosotros el padre ya tú me entiendes y al final fue claro él fue bacanísimo yo estoy se dio duro el padre a él le gusta la vibra por eso que ahora quiere allá tú sabes ya por eso es que ahora quiere meter la vuelta allá porque que está viendo que el loco la tiene prendida ya entonces a mí hay que sacarme un por ciento obligado a esos paris obligado tiene que sacarme lo mío hoy no es un pariguayo porque yo estoy yo yo estoy prendiendo los míos sabemos cómo me dicen los muchachos por el tono pro esta discoteca de gran directo pero yo no la escuchaba ninguna no la digo tenga no se escuchaba incluso cuando se hizo el lanzamiento de la cosa a mí me llamaron para el servicio de seguridad pero no cuadramos porque es lo que te explico hay personas que quieren montar discoteca aquí pero yo siempre le he dicho a todas las personas que tienen discoteca o bares lo que tiene lo que sea es imprescindible y es lo primero que tiene que tener una discoteca real como que te voy a decir como que lo primero que tiene que tener una discoteca es que tiene que tener un un vaina buena seguridad y un buen servicio un buen manejo y un buen servicio automáticamente de una vez de una automáticamente eso lo más que tienen que tener en una discoteca y la gente se equivoca se equivoca y ahí es que está el error más grande de una discoteca entonces tú a su sacrificio estuviste haciendo sacrificio para que la discoteca se ponga heavy porque está bien a ti te va bien pero que te preguntarás de lo que tú dices por cierto no hay un por ciento no no ha hablado conmigo de nada de eso no ha hablado conmigo de nada de eso y eso es lo que me tiene incómodo y si nos vamos a eso dicho me tiene la puerta abierta y está loco para firmar conmigo todos los fines de semana para allá para darme un quincenaje que no igual el número de nada por aquí para que tenga oscuro porque que loco vale cuarto en la discoteca ya me quedan las yo tengo la resistencia yo yo dije que ya me va a tirar tita para que tengan una idea si si no se ponen claro de aquí de aquí el de aquí a que pasen elecciones ya que le voy a dar de aquí hay 22 si no hablan conmigo lo vas un bobo si yo tengo más resistencia que cualquier chamacito de man yo tengo más resistencia que cualquiera que mueve ficha por ahí porque que yo tengo el movimiento de la vega a mí todo el mundo me quiere catering por ahí está ahí que está teniendo clara que lo que con el loco antes era si no hay un acercamiento en ese party tú te atreves a ser un bobo en otra discoteca el mismo día yo tengo la resistencia para hacerlo ellos tan claro porque que dueña la discoteca está loco conmigo él lo sabe yo sé que yo no entiendo la culpa nena por lo que debe de ellos desde que salga y flyers y coño porque lo que la pisa no está aquí se va a sentir como grande y timor y medio porque ellos son los que no tienen la vaina aprendí ahora mismo me dicen por aquí que cual la discoteca más sana la discoteca más sana y dura que tiene la vega ahora mismo como te digo yo no me favorezco a ninguna discoteca porque yo vivo de todita pero para mí para mí la discoteca mira que yo no yo voy a ir a disfrutar para mí la discoteca que nunca han caído de aquí siempre se han mantenido son vip a mí vip y vip porque ahora mismo moa el patrón la misma infinito esa gente tú sabes ahora que están cogiendo un encalimiento y lo que viven es tirando feita pero si tú te fijas vip nunca te tiró un feita y siempre está aprendido si tú me entiendes es que mira mira a ver algo que que gabi es donde yo voy a dar una pinzada por arriba donde que él marca la diferencia y la pauta gabi antes de todo era seguridad en donde el club mucha gente no lo sabía luego de ahí cuando él dio la oportunidad y conoce a su esposa que es una de la de la de la empresaria de aquí de la vega después de ser empresaria porque son la gente de casa michelle y es una cosa que siempre se ha mantenido te entiendes pero de antes de eso él alquila lo que era aquí la avenida in bell tiene un nombre como llamar como llamar esa discoteca era un negocio pequeño un balsito que ahí fue que empezan como los bares pequeños al lado de caigua si como los bares pequeños empezaron empiezan ahí cuando empiezan a empieza ahí e incluso luego de ahí él tiene un descenso él tiene una baja bacanísima pero el dueño de de lo que era el club que era con el que él trabajaba le dice de qué hace con el con el con el negocio está roto el chamaquito y sabe que el negocito nomás que punchar un chin y sobre de una vez pan negocian se queda este mucho con con el negocio pero luego de ahí él como quiera sigue hacia adelante y forma lo que vip y cuál es la diferencia que tenía vip y a todos los otros bares que fue uno de lo que podemos decir que empezó con las ofertas sabe que lo cuotas o que esto que aquello y él tiene un carisma que constituyó él mismo se bajaba anima su discoteca y su cosa y le daba un plus a la discoteca pero de ahí para allá el único fallo que yo vi de gaby fue cuando decidió ir a montar una discoteca a jarabacoa y yo la maco porque tú estás cómodo aquí en la vega está tranquilo que en la vega no te quiera ir a hacer algo para bajar a bajar a bajar a bajar a bajar a bajar y con título que sea hay mucha culebra grande ya mucha cabeza grande entonces yo sabía que eso como quiera que sea el final de la jornada por más que fuera por más bien que tuve la discoteca al final iba a tener una un un gasto grandísimo porque eran demasiadas discotecas arriba de él ya como todo como como pasó que toda la discoteca se le fue encima hasta el final que fue tan mejor que pasar así que él soltara eso para allá y volviera a través de ese aquí en la vega porque siempre la fuente de empleo de empleo más grande de él siempre ha sido el corito sano esa fue que esa fue la discoteca que lo dio a conocer a esta la cosa luego de ahí el único que tiene los cocos de montar una discoteca donde nadie hubiéramos hubiera pensado montar una discoteca que no sé cómo que no pensó nunca donde estaba la casona y él pensó en grande sea una discoteca esa discoteca grande y en la discoteca como que podemos decir de los de los de la de la masa pobre en realidad pero siempre se ha mantenido muy muy bajo perfil él y siempre le ha dado eh lo mejor a a su público que él se debe el público cuando tú se debe el público yo nunca yo nunca me hablado con él y y primera vez hablé con él ahí en sabes que yo ahora para diciembre yo feria de lo guinario si no viste a mí nadie me pudo quitar esa batuta e incluso que no sé cómo tú chocate con él porque él era que se sabe también espérate por ahí que vengo yo vengo yo con una manada del de yo no sé ni de dónde salen tanta gente ya yo vengo de andar la vega entera y vengo subiendo desde el palmarito para acá y ahí en jumbo muchacho me topo con gaby con él y me dice pero tú me tienes toda la gente de web el tema un país campo un país campo y ahí fue que y andaba un motor y lo conocía y vacano y tipo que yo te puedo decir yo no voy mucha discoteca y soy una gente muy reconocida aquí en la vega y cuando yo voy a la dicción suelo y a la discoteca siempre tuve escucha que dice en la casa que dice en la casa y mucha gente cree como que yo leo el dj mira eso igual que a mí me conoce lo que dj bryan dj nene dj john dj flaco dj brendy dj 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 arles toda esa gente son mía de que yo una discoteca llegó la pizza y mal y medio en la casa también la gente piensa como cuando le pasa algo en realidad uno tiene que ser consciente tú me entiendes pero hoy en mi otra discoteca ahora mismo que está bateando aquí que la cogió gran evento la tribu así la tribu una vaina si lo único malo que hay chiquito la más chiquita de la vega como yo dice en poner realidad ya tiene dos fines de semana que la cogió gran y hay bobos con esa discoteca incluso ahora para junio el loco viene con donate y el chamaquito es inteligente si no el carajito es inteligente le gusta le gusta le gusta chispiar y el carajito sí 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 se mantiene ahí porque o sea que el problema está siempre que las discotecas que cogen aquí las personas siempre como que hay una vana por el medio siempre al final cuando estaba yo ahora en la tribu y me estaba llamando pero como te digo cuando una discoteca está caída es un sacrificio fit in su vida te lo digo yo porque yo cuando patrón se cayó me recuerdo yo que yo iba con los muchachos a veces los muchachos me decían vámonos de aquí loco porque está vacía estaba así dame el coro solo y yo me sentía mal y yo decía vamos aguantar la lancha porque de allá para acá cuando la vaina comience es un bobo tú sabes entonces eso es eso es un bobo cuando una discoteca está de caída son un problema fit in por eso que yo le digo a mí me gusta siempre tengo una sola discoteca no me gusta andar de aquí para allá ni de que eso es un problema cuando una discoteca está alta y viene y da un bajón eso es un problema volver a subir porque que ya la gente tiene el movimiento de otra discoteca tú me entiendes y para tú volver a subir esa discoteca tiene que mover más y tierra y de todo eso es un problema por eso que yo siempre le digo a la gente y a lo mismo dueño de la discoteca siempre manténgase dándole movimiento poniendo feita trayendo el triple trayendo hay tita y todo eso porque que es un bobo en todo eso ya que tú mencionaste a la tribu no te ha dado tu vuelta por la tribu hace tu corriente y tu buena yo estaba ya en domingo en domingo y si no vivimos de hoy para ir tranquilo y vamos sin conocer se pone pero algo que tú dijiste que me que atención lo que lo que lo que joden con discoteca donde tú decías que cuando empezaste en patrón antes de estar frío ahí porque fue tú estaba antes de estar frío ahí no hay cuando eso era de alex y de la mamá de alex y de la gente que viajan para afuera uno americano ahí sí entonces hay un ejemplo cuando tú llegas que estás ahí lo mucho decían vamos aquí porque la discoteca está floja sí entonces qué tiempo durante más o menos yendo a la hace más discoteca se más discoteca hasta que la cosa aprendiera de bien de bien a domingo pisado pisado le traes al amador le traemos a kirikurú hacía mucha haitita con los muchachos de aquí mismo le traje a aguasquila le traje a papo inercio y la discoteca se puso insoportable pero como te digo ya llegó un tiempo como que un coger y le fue abajo la discoteca todo bien que vende y la pasaron una gente se entran pasan a otro y ahí va de mano en mano y ahora la tiene o sea no sé qué veía de los dueños pero que está moviendo fiches adentro de edison ok si tú sabes hizo un chamaquito bacano conmigo incluso cuando hicimos la caravana y timor y medio ahora no sé nada que yo lo iba a hacer para diciembre pero tú sabes que el círculo algo de lo con las redes si sube tuve no que están esa pincelada de la boada porque ya tú lo estás diciendo entiende no 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 quería tú sabes yo soy claro yo abro lo que tengo que hablar porque es una realidad y un error de un ser humano un error porque esa misma catering verán cuando me hizo la entrevista me preguntó que si podían hablar de ese tema yo diría que sí que no hay ningún problema porque yo no tengo que ocultar lo que ella pues le desebió entonces lo que pasó ya pasó eso es pasado pero como web y te le pedo en ese entonces yo iba a salir a la caravana y no la puedo hacer entonces la hice en maestro ahora y edison me tiró de una vez me dijo que lo que cuando termine la caravana de boca vamos a hablar de ella y la discoteca yo lo que puse fue en dos días el flyer ok y la discoteca se puso que iban o no iban a para pelear por hoy pasó un conflicto poco llega uno fresco ya la discoteca y lo de computado sí y ellos se pusieron al lado de nosotros yo bajaron 10 rosé nosotros vamos 20 y bueno fuimos un chip entonces ya como no había forma con nosotros comenzamos a votarla y ellos comienzan a votar una rosé pero la comienzan a votar el pasito de que pero votar así votar así votar de a dos así votar rápido no me voto una sola diga el pasito que yo no vivo de eso si tengo votar de una caja te la voto una discoteca yo lo que ando responsable siempre cuando yo tengo una discoteca yo ando con los míos yo iba dicho el que me pele que me pone bolito traitivo a gente mía cuando como tener en la discoteca que está en un ejemplo en ese tipo de vota de votar la bebida y todo eso dijiste una palabra aquí que fue muy buena cuando tú dijiste que en la discoteca usted no te va no lo va a ver nunca viviéndose con gol viviéndose que le gusta usted le gusta es porque usted le gusta y la discoteca goza el ambiente claro sentirse bien pone buena vibra como te digo es muy raro nosotros hay que un día el del sábado después porque el que le gusta mover vaina más cara el cuñado mío yo no me voy a mario de la hermana me así el chamaquito un bobo nosotros somos un problema por ese solo un bobo si ese sale con la vaina de vida con la manilla no es relajo y si tú le aprendiste 2 y te aprendes y aprendiste 5 y te aprendes 10 y el pendiente 20 y te que bajas tres cajas ese no ande en sentimiento si se ha regado en la red de a veces estuvo estuvo especulando y regándose en las redes de que entre ustedes había mucho que hacen cosas ilícitas y todo eso eso es falso verdadero no eso es mentira el que puso un huevo fui yo y soy el dueño si no lo hablo escondido porque que esos círculos pues papá ya tú me entiendes pero al final no quedó nada y al final los empleados incluso yo yo también tuve que entregar de todo porque eso fue un huevo como un ser humano y como uno como joven el que se desesperó vio por de papeleta dime tú pero nada papá dios está y papá dios sabe el corazón que yo tengo la pregunta del siglo pero mira mira antes de toda la pregunta pasó eso no verdad por entonces después de eso con el mismo jordi que está aquí en el en vivo que yo me pela con jovan papi choco fofi y otros muchachos más andaban dando comida a la persona más necesitada eso pero eso no lo no eso eso no lo hicieron viral eso no lo hacen vida no se nos hicieron vida porque se le mandó 20 veces y nunca lo subió y lo subió fue ya como la tercera vez tú me entiendes porque te veas de granado sí después que me quemó fuego yo diría que si fue que algún enemigo mío le estaba pagando ahí para eso para el de moñita me imagino yo que sí porque me estaban diciendo a mí después de que si fue que yo le cogí una mujer a él o algo porque que eso era fuego y fuego es medio durísimo ni tolentino la pregunta es decir lo que mucha gente me ha preguntado si es verdad o es mentira que tú eres hijo de uno de los empresarios más fuertes que tiene la vega claro era el guía era el guía cuarto de verdad por mucho no y tengo entendido tengo entendido de fuente oficial de fuente oficial de fuente oficial para que tú vas a decir coño como que sabe eso de fuente oficial que una casa que siguen aquí ahora en estos días una mega casa que están haciendo ya atrás no diga ese blá y estás quieto y me gusta la cosa oculta ya yo estoy que lo mismo personal lo tengo oculto porque es que hay mucho envidioso hay mucho envidioso fiti eso es cierto tú sabes con papá dios por delante lo que viene con una house para el personal con tu papel y esto pero estamos mando tiempo hay tiempo ya que sea dios que decida y en su corazón porque tú sabes que es un empresario como tú dices una persona de muchas carismáticas por la persona entonces yo le apuesto para el huevo el viejo el viejo que dijo el viejo cuando pasó así que no nos vamos a la calle rodando durísimo la calle que voy a hacer con este muchacho tú sabes y me quería más rapa mandarme para allá por un tiempo papá a la vaina es el 30 de azo cruzada entonces no yo le dije no incluso en estos días medio coño pero como que la mujer que te tiene como que te tiene más bonito está más gordito y esto está más recogida a ver si es uno de los primeros que me pasó un problema y está ahí siempre tú sabes y yo lo puedo llamar ahora mismo a quien vive si necesito dos mil pesos de la morita estoy trabajando pero con ronda conmigo pero pero mucha gente se equivoca hay mucha gente de crítica y especula muchas cosas en la calle que le he escuchado yo yo tengo puedo decir que tengo gozo de esa parte de tu papá porque lo conozco desde cuando los inicios desde cuando no tenía nada entiende yo lo conozco bien él quizá ahora mismo viendo efecto fue pero cuando le diga yo era que trabajaba con fulana de tal que era su con su con su contrincante como quien dice en lo que era la cosa de los préstamos esa cosa pero se ha mantenido una gente muy por la de las rayas y tigre que aquí hay que hacer así y es una persona que con todo el logro que ha tenido y con todo el dinero que ha ha creado no lo veo como como con este con este voltaje de los circulares se han dado humilde ese hombre se han mandado humilde pero yo creo que yo yo tengo la misma raza de ella así mismo yo puedo andar con todo lo que ando y yo a veces me dicen los muchachos estáis saludando gente que saluda a ti no yo no yo no tengo porque que yo tengo un sonidito yo no tengo porque estáis arrogante ahí se puede ese sonido se acaba mañana eso es lo que pasa entonces otra cosa también que tengo tengo una mamá que vale oro fiti ya la mamá mía mueve más tierra puede verme bien yo no trabajo yo no hago nada a mí me mantiene la mamá mía y los hermanos míos esa cadena tú crees que fue como que yo la compro que eso fue ella que me lo trajo ahora cuando vino es de la mía es de la mujer es de la mujer es de la mía atención 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 que cuando él dice mi mamá me cubre de todo no es que porque te voy a decir una cosa la pizza siempre en su diligencia haciendo su diligencia moviendo su cuerpo con su cual no la hace no es que él está sentado allí que mami mientras me está mandando todo uno la hace pero mi mamá loco mira el día que mi mamá se vaya yo lo digo yo me voy junto con ella dio que me perdone hay que pensar porque también tengo hijos pero coño la mamá mía fiti el final esa mujer se pasa se pasa fiti y cuando tú y cuando tú escuché una persona o un hijo diciendo eso así porque la corazón así como ahora yo te la llamo ahora mismo en vivo para que tú vea yo te la llamo déjame ver te la voy a llamar ahora voy a hacer en vivo para llamarla llámala cuando cuando voy a decir vieja tú vas a ver la voy a poner a prueba además a mí tengo un problema necesito 10.000 pesos y ahora y cuánto cuánto yo te tiene pizza tengo dos nada más de lo que tú conoces bendición bendición mami para que usted bendiga oiga vieja me está pasando un problemita y necesito 10.000 pesos vieja tengo un problema ahí de qué adiós de unos cuartos que debía y entonces vinieron aquí a la casa no sé cómo supieron como cuando yo vivía y me dijeron que tengo que pagarlo pero de que eso eso es un viejo ahí cuando yo estaba con aquella muchacha que cogió un préstamo y yo no me recuidaba de eso y qué tiempo te dieron no yo me dijeron que si podía darle la mitad delante es mentira vieja yo estoy aquí en una entrevista atención grise estamos aquí en el imbécil con tener que haya música era de hecho y estaban hablando haciendo una anécdota donde él dice que su mamá es todo para él que es una persona fajadora y que cuando él necesita cualquier cosa eso está ahí y él dice que el día que le falte que usted le falte a él que él tiene un voto y un boleto que se va junto con usted entonces dijo vamos a llamar para que tú va que lo que con la vieja mía la más y que yo tengo que pagar 10 mil pesos pero tú lo único hijo de ella no no hay más si tú eres tú eres la vaina la vaina porque se controla se le controla ella lo que pasa es somos somos cuatro tres varones y una hembra pero yo tengo cuatro riñones fitting cuatro riñones si yo a mí me vendría hasta los siete años y si pasaba de los siete a los quince había que realizarme pero real que tiene cuatro riñones cuatro riñones yo porque le cerré para que tú veas no me joda y a mí me iban a realizar los 15 años si ella me iba a llevar el paipín y entonces una vez yo me puse mal y usted me dijo no te dejes de realizar quizá hay mucha gente que se ha muerto ahí sí entonces yo me siento bien tú sabes yo yo fumaba tú sabes claro ya estamos quitados de todo esto por eso que estamos más limpios estamos quitados de eso me pueden hacer dos pies que quieran si me de cuando cualquiera me hago el doping estamos quitados cero vicio y vicio mío vándolo aquí estamos quitados de todo gracias papá dios a la virgen maría un un consejo que tú quieras que tú quieras darle a a los jóvenes de aquí de la vega bueno bueno una pincelada que lo que tú dijiste un ejemplo que tú tú sabes tú 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 marihuana y viva mira yo no le quito porque hoy en día tú sabes que la juventud está adelantando un sistema y uno no puede de como que dice disminuir a nadie por lo que hace pero estoy que esté a tiempo de limpiar su cuerpo que lo haga ahora porque que eso es un problema esa sustancia te pone cuerpo sucio te pone cuerpo llena de grasa nunca puede echar para delante con una librita ni nada tú me entiendes entonces ahora más que se está usando y que la taisasa esa de su vaina cara ya no tiene cuarto para comprarlo tú sabes que va a ser lo primero que te encuentre entonces por ahí anda un guiu guiu ahí anda un un papito forever y la vega ya está llena de cámara de vigilancia sí para que lo piensen bien que yo me veo un bobo no un bobo porque eso fue un bobito pero la juventud tiene que cambiar por un camino bien porque en realidad la que sufren son la mamá de uno y los familiares y mayor que vengo de familia seria me entienden mi mamá es profesora mi tía doctora y tío mío tiene una relación fue en adicto aparte y que entrena los muchachos en la piscina ya de olímpico y tú sabes el hombre también que es un heraica entonces los hermanos míos viajan son los grullones los mamentados los flos maduros que el loco no anda de que de que de que falsificado revisen el flow de arriba abajo que siempre ando original y arriba abajo porque no lo comió siempre me viene aquí ando tú sabes boca a veces compro ropa en la única justicia lo que va aquí ande yo y nadie porque el hombre mío me pone lo que yo quiera y si es disponible para lo que yo quiera para los paiti bailar a la puerta 1 pero tiene que coger cabeza la juventud lo veo muy rápido tuviste que frenar llegó el momento en ese entonces ahí del flat bass como se dice flat bass que pasó por tu mente que dijo no hay que usar hay que bajarle yo estaba yo estaba ahí en el cuartel y que me fumó la vaina y estoy ahí acostado y eran como las 4 de la mañana ahora para elecciones fue bien el domingo yo no me soltan y estaba ya el domingo y dios mí en un día como yo por eso fuiste de loco porque los políticos van a ver con la gente que trabajó con allá a verme pero tú sabes que yo no tenía crediente ni nada pero yo se daba como un daño en la sociedad porque eso estaba por las redes y yo coño viene gente de esta cama en pan de uno que es lo que me está pasando por mi mente papá dios y por acá yo soy un chamaquito demasiado bacano y tengo un sonido que pesa yo no tengo necesidades también que fue lo que me pasó por mi mente y el lunes cuando amanezco sabes que en el cual te te paiten y cepillo y yo le pongo uno le pone una cuchara con una funda para cepillar y se más en el fútbol mientras yo fui a la misión para que lo que le va a dar yo 9 de hoy me quito papá dios escúchame papá dios ya estaba el papá dios no escuchado ha salido todo el día estaba en coro porque mayormente si usted fija de coro de timal y medio ya yo ya yo me salí de ahí pero de de 15 por un ejemplo sido usa marihuana mucho es que lo mío es sano el único más daño era yo y te enderezaste y ya estoy quitó de eso y sobre francés como quiera que sea amplio y como que la gente nunca se quita de eso que como que se queda como siempre hay pero no a la sinceridad que solamente hablando porque yo ha estado muchas veces ya y me ha dado no te digo que me ha dado mi ansiedad porque ahora hay una lechuga macana hay una vaina así hay una vaina buena ahora que con el aroma ya tú estás vuelto loco tú sabes yo no y va pesito cuando saliste de ahí que sale de ahí que te dice el viejo cuando tú sale de ahí que te empuñó y yo creo que hasta hay número cambio para que yo no lo llamo si cuando mami andaba ahora aquí él llamo a la vieja y le digo no tú sabes muchacho está tranquilo lo tengo de castigo ya ustedes son hijos de padre y madre no ejemplo con yo solo yo solo de él ok y tus hermanos que están para afuera sólo que tú mencionas que son hijos de él no no de parte de tu mamá parte de mi mamá de tu mamá también eso esos son los grullones los famosos de aquí los la pampara de las mujeres lo que ponen a babia y la mujer ahora mismo tú sabes porque hay un peluche hay hay un peluche de los hermanos míos que hay que darle banda muchachos obligados ese raro ahí hay el amor yo me tiré una foto con él a subir la muerda y ese malo tú consiguen producir se dime por qué es esto y ya en realidad tú sabes que somos hermanos y nosotros esa sangre la llevamos porque uno llamativo para la mujer yo no sé que lo que uno tiene no hay siempre mira hay un momento hay un momento que que como que bueno yo soy una parte de esa que tú como que llega una etapa que las mujeres están arriba de ti no te quita los ojos encima no mucha y tú puedes tu cuenta de la mujer está arriba de ti cuando yo me deje de la mamá de los hijos mío ahora yo andaba durísimo un poco tú sabes que uno a veces como que tengo que que salir de esto porque no me voy a quedar en tancado aquí e incluso ya yo estaba que la mujer me decía no yo no va a estar contigo porque que tú un día anda con otro tú no anda demasiado duro de no espera tengo que bajar a la guaya para me me chico para un tiempo tú sabes entonces esta muchacha con la que yo andaba como un año atrás de ella porque con una peluche tú sabes una vaina si yo yo andaba atrás de ella y esto te voy a enseñar una foto tuve yo coño como que yo le voy a entrar a ella como le llevo donde que le guada por donde que le guada por ese que yo vivo digo yo digo yo y pues donde que le guada y estoy en un día ya y la veo digo mía en la coño y lo dando una mirada así fit in be media rara si yo tú sabes tú supiste a ver y le digo yo a la mesa vaca mi amor yo creo el número esa tipa te guada 200 si me lo trae y me lo mandó una sevilleta por entonces yo le escribo a la tip y me bloquea pero yo me dice que lo que como a los 20 días la veo en la calle con un pan amigo que ando y le digo ya ya tú si eres paloma me bloquea dice ella yo no y busqué el número pano para un proyecto y si yo por lo de bloquea y la misma noche hablé con ella me vi con ella y esto fue un vidrio e incluso que esas son mujeres que hay que valorarla porque pueden hablar lo que sea de ella pero lo que ya me demostró a mí para yo poder estar con ella y me tuve que casar tiene hijo con ella no 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 pero yo tengo ya como tres meses con ella e incluso cuando me pasó el problema lo que me pasó yo no ya no me va precisando a la familia porque era como no vi teniendo como 20 días porque yo todavía no no había hecho nada con ella ni nada tú salió mi la golpe de la peluche qué problema y la llamo yo a ella y llegó muchachos y eso fue dando gritos conmigo tú sabes cuando me entregué ella fue la que me recibió como a las 11 de la noche me llevó cena de una vez el sábado me llevo 200 que a comida 300 que que me llevaba comida que me mandaba esto que los otros que van cuando las aguas se pasan como a los diez días lo colocábamos con una casita vieja que lo que había tengo una casa aquí necesito tres depósitos y dos mil de de contrato un fútbol busca eso manda la nubecita tuya busca eso está en nombre de japán cuando la vieja 20 a mí múdate ella misma buscó el juego de habitación y todo para nos mudamos abajo con el juego de habitación ya gracias a dios tengamos tú faltan que nevera o tú sabes vamos ahora por los muebles después vamos por el airecito porque tú sabes que no se va poniendo claro poquito a poquito pero gracias papá dios me siento bien y ella que me me ha sacado de muchas cosas porque yo lo dejé por mí mismo lo que deje pero también ella me ha dado un empujón más si yo no he estado con ella yo he estado en lo mismo porque en realidad como dice un refrán el hombre será muy la mujer es el hombre tú sabes y en realidad yo me siento orgulloso de la mujer que tengo ahora mismo eso bueno eso me siento bacán y la familia de ella son gente responsable y de todo y yo llego allá y yo soy una vez comieron comieron le faltan algo que quieren ya veces esa bonita pues ya para casa cuando tengan tú sabes siempre hay 100 pues la persona que yo saqué la siento tiene todavía necesitaba un garante y le digo a la abuela de ella la abuela de una vez fue conmigo pan 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 todos los papeles de pancho fue que lleves eso ya veces eso tú me entiendes porque que si yo le ven que uno tiene la potestad de todo tú sabes que el exaltar ya tú a los dueños de discoteca de algún truco para concluir en esta entrevista que tú le que tú le 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 no lo dueño discoteca saben porque ellos aún más que yo de esto yo yo ahora que estoy aprendiendo pero si yo quiero emprender la ma y quieren hacer un chispeo que me tiren a mí y estamos open todavía no tengamos contrato con nadie ni nada tú me entiendes ellos están claro que lo que tiene la resistencia para meter el 100 mi gente a una discoteca que no es de boca que ellos están claro que lo que conmigo yo no ando para goceando y que me metan para discoteca yo voy hago el ambiente ustedes ven el movimiento de uno y si la buena está buena del lado mío estamos open ahí me pueden tirar el plato para esta forma y tima lo y medio que eso está ahí también los muchachos míos saben desde de lo haitíte de aquí verdad no saben que que tengamos la plataforma y para apoyar y lo tengamos ahora con el movimiento de efectiva para revivir frente de la vez otra vez a veis cómo fluimos con los muchachos y y veis si la gente de la capital de dan óptica porque que aquí hay mucho talento fiti hay mucho si lo que pasa es que no lo apoyan aquí no hay apoyo y ahora y poner un poquito más de organización organización desde un poquito más yo vengo con eso vengo con eso ahora porque que en realidad si es como le digo también fue como como dijo daimon en la entrevista desde la cura vegana cara cara con antidema aquí no hay apoyo él lo hizo a pulmón él lo hizo a valor atento a él atento a él entonces si usted lo hace atento a usted y usted también por entonces cuando llegue el momento que lo que vamos niño que tú tienes sonido y yo lo tengo y de los dos explota se ve más bonito real pero que aquí no yo yo tengo más letra que fulano eso no está usted tiene que ser humilde así mismo es señores yo creo que de mi parte se ha hablado todo y vuelvo el retero es como digo la pizza admitió sus errores del pequeño bobito que tuvo cualquiera le puede pasar y es algo que es bueno para la juventud que anda dando durísimo la calle a lo que él dijo que lo que me está pasando que me está pasando pero tengo necesidad de eso y lo mejor de la vida es que él recapacito y dijo hay que frenar esta vuelta pues yo estoy muy bien en las redes estoy muy bien en la discoteca todo muy bien en la calle tengo mi gente que me quiere y me estima tengo un padre ahí que hemos reconocido aquí mis familiares son muy reconocidos aquí y nunca se había escuchado un ejemplo una disparatada así pero lo mejor de la vida es cuando tú admites tus errores y está claro de que lo hiciste mal un aplauso para ti papá que en esta entrevista hoy antes de ir no fui tú no me se le hagan esos tean que andan por ahí y que sacando tean pueden sacar doscientos mil tean y tienen que besar de la mano a papá tímalo y medio en la casa hay mi madre no hay forma con nosotros así me despido calle homo sin carga del show del imbéciles con nosotros así me despido